Trenzas, coronas de flores y camisetas forman parte de una moda inspirada en una artista mexicana, se trata de Frida Kahlo. Pasarelas de moda, videos musicales y hasta en las revistas se ha visto la influencia del estilo personal y el talento de la pintora mexicana Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo. Su vida estuvo llena de enfermedades y padecimientos, se sometió a más de 32 cirugías, sin embargo Frida logró encontrar refugio en la pintura, fue autora de más de 200 cuadros en los que expresó sus dificultades para vivir. Seguro se te hace familiar los peinados con trenzas, flores, accesorios llenos de colores y formas, pues algo así era el estilo de esta talentosa artista, que desde sus tiempos ya marcaba la diferencia en muchos aspectos. Pero no todo termina ahí, ahora podemos encontrar camisas, bolsos y hasta zapatos con la imagen de Frida Kahlo, y a vos te cuadra este estilo.